Hola, ¿qué tal? Pues bueno, lo prometido es deuda. Os dijimos hace unos días por las redes sociales que os contaríamos la historia de los muñecos que son súper famosos. Y bueno, pues estos muñecos se los pedí a mis sobrinos cuando eran pequeños, que ellos ya eran mayores, les pedí si me los podían dejar para hacer mis clases. De esto hace ocho años que estoy haciendo el curso de milagros con los muñecos. Pero mi hermana mayor compró los muñecos hace 15 años cuando ellos nacieron y los compró en un mercadillo de Navidad en Barcelona. No sabía exactamente dónde. Entonces, en vista de que los muñecos empezaban a ser tan famosos porque son testigos de un montón de eventos, se han hecho un montón de selfies, han sido también testigos de muchísimas fotos. En cada viaje que hago mi madre después los tiene que coser, recoser, limpiar. Y pensábamos, ¿dónde los compramos? ¿Dónde los pudimos, dónde los podemos encargar para que la gente pueda comprarlos? Porque hay mucha gente que quiere estos muñecos. Y claro, pues hace 15 años en un mercadillo de Navidad, pues vete a saber. La cuestión es que antes del confinamiento, cuando fui a Buenos Aires, en marzo de este año, la directora de la distribuidora de mis libros en Argentina vino al evento para presenciarlo y mientras yo estaba preparando mi mesa, así como ahora con las flores y con los muñecos, ella cogió los muñecos, los estuvo mirando y me dijo, ¿de dónde son estos muñecos? Les dije, pues mira, los compramos cuando mis sobrinos nacieron en un mercadillo de Navidad de Barcelona y no sabemos ya nada más. Y esta chica dice, pues estos muñecos los fabrica mi primo que vive en Barcelona. Entonces me dio su contacto y cuando yo llegué ahora a España, pues lo llamé para preguntarle si aún estaba fabricando los muñecos y me dijo que sí, que simplemente siempre ha estado fabricando estos muñecos y lo que hemos conseguido para todos vosotros, pues es una manada de muñecos para que todos los que nos habéis pedido los muñecos del curso de milagros, pues los podáis tener. Los que estáis haciendo las formaciones incluso de un curso de milagros, pues podréis utilizar también los muñecos como los utilizo yo. Entonces ya podéis entrar en la página web, ya veis que hay diferentes colores de cabello y diferentes ropas, pero bueno, lo importante es que hemos encontrado al gran papá de los niños y ahora ya tenemos todos muñecos para los que queráis. Hasta pronto.